Vamos a hablar entonces de ultrasonido Doppler en ginecología. El efecto Doppler, yo no sé si ustedes han oído hablar de él, es un cambio de frecuencia que desemite por el reflejo de las ondas sonoras en algo en movimiento. Ustedes cuando ven un carro, algunos de ustedes me imagino que han visto carreras de carros, ¿no? Cuando el carro pasa por delante, suena un... Ese cambio de frecuencia es lo que se denomina efecto Doppler. ¿Qué significa? Que cuando el objeto que está emitiendo el sonido se acerca, se oye una frecuencia mayor que cuando se aleja, y la frecuencia es menor, por eso se oye más agudo cuando está cerca y más grave cuando está aliento. Entonces, ese cambio de frecuencia en un objeto fijo que emite unas ondas sonoras a un objeto en movimiento que se acerca o se aleja de ese transmisor, es lo que se denomina efecto Doppler. Si un aparato de ultrasonido emite y recibe ondas del cuerpo, mide la diferencia de la frecuencia que transmite y la frecuencia que recibe de eso en movimiento, esa diferencia es proporcional a la velocidad con que va ese objeto en movimiento. Que es una línea que une al transmisor, que es el equipo de ultrasonido, y al reflector que es el cuerpo. En general se utiliza, ya lo vamos a ver, los eritrocitos o la sangre, que es lo que se utiliza para evaluar el efecto Doppler. Entonces tenemos un transmisor, normalmente cuando el objeto está, esto es el transductor, transmite ondas sonoras que se reflejan en un objeto fijo y no cambian mucho porque simplemente están en la misma distancia y se refleja la misma cantidad de ondas. Sin embargo, si se mueve, entonces se va a producir lo que denominamos el efecto Doppler porque hay un cambio en esta frecuencia. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a ver más claramente. En esta diapositiva podemos ver, este es el transductor y las ondas rojas son las ondas que emite el transductor. Entonces yo tengo un glóbulo rojo aquí. La onda sonora rebota en este glóbulo rojo y va a emitir entonces, a ver, ¿Azalia está pidiendo entrar? Voy, aquí está. Lo que pasa es que no me salía porque ya las admití a las dos. Ok, entonces, se produce esta onda sonora, choca aquí en el eritrocito, se refleja, pero este mismo eritrocito que va a volver a recibir esta onda sonora, ¡ay, ya va! Que se preparó. Que va a recibir esta onda sonora cuando se mueve, la frecuencia con que va a rebotar esa onda es totalmente distinta. depende de la velocidad a la que va ese matiz. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que este delta F, que es la diferencia de frecuencia que emite un cuerpo cuando está en un lugar y después cuando está en otro, es lo que se denomina el efecto Doppler y es lo que mide la computadora. O sea, la computadora del ultrasonido. Entonces, tenemos la frecuencia cero, es la frecuencia a la que se transmite la onda, ¿ok? V es la velocidad a la que se está moviendo el cuerpo, en este caso, los glóbulos blancos, perdón, los glóbulos rojos, y se calcula entonces el coseno del ángulo de la incidencia de estas ondas sonoras. Aquí podemos ver, ahora está entrando un virus. Ok, vamos para atrás entonces y aquí podemos ver que aquí hay un ángulo, este ángulo es el que se produce, el coseno es el que se calcula, que es el ángulo del as incidente y con respecto a la velocidad o a la línea en la dirección en que se transmite o que se mueve ese objeto que estamos buscando como está, ¿ok? Ahora lo vamos a ver entonces les queda claro, esta fórmula por supuesto no se la tienen que aprender, es para que entiendan que es el Doppler es simplemente una diferencia de frecuencia. El transductor emite una frecuencia cuando el objeto está en un lugar refleja una frecuencia X y cuando está en otro lugar refleja una frecuencia distinta porque se está alejando o se está acercando al transductor. Esa diferencia de frecuencia es lo que mide el transductor y se llama delta X y por supuesto depende de la velocidad por eso es importante el flujo a la que va la sangre por eso evaluamos vasos de alto calibre y bajo calibre la rapidez de propagación del sonido depende de la materia en este caso siempre es la sangre y el ángulo de incidencia en la dirección del flujo. Cuando estábamos hablando del Doppler convencional el ángulo de incidencia siempre es el uno trata de que sea 90 grados en este caso no, es distinto para poder entonces medir esta diferencia ok aquí lo podemos ver un poquito más claro esta computadora es distinta a la mía entonces es complicado aquí tenemos las diferentes las diferentes incidencias ok aquí el traductor está emitiendo una onda aquí está emitiendo otra y aquí está emitiendo otra recuerden que los llamábamos pulsos los pulsos un pulso recibe un pulso recibe emite frecuencia recibe frecuencia entonces fíjense que cuando el flujo sanguíneo que va en esta dirección vamos a tener diferentes ondas estos todos son los glóbulos rojos cada puntico es la frecuencia reflejada por cada glóbulo rojo entonces el que está más cerca del transductor va a tener una frecuencia mayor que el que está más lejos y en la medida que el flujo va avanzando vamos a ver que va cambiando el espectro se llama espectro porque tenemos muchas ondas sonoras reflejadas en todos los eritrocitos que están dentro de este vaso sanguíneo entonces el espectro es lo que vamos entonces nosotros a ver vamos a evaluar y en base a la evaluación que por supuesto ya se les voy a explicar vamos a ver en qué consiste todo esto ok entonces hay varios índices Doppler está la relación sístole-diástole ya les voy a explicar qué es cada cosa el índice de pulsatilidad que es la sístole menos la diástole entre el promedio de las dos el índice de resistencia que es el que más utilizamos que es sístole menos diástole entre sístole y este ya va y esto lo vamos a ver lo vamos a ver igual más adelante que la sístole es el pico mayor y la diástole es el pico menor del espectro de la onda que se transmite o que se registra durante el ultrasonido 2 entonces estos índices son importantes pero por supuesto el ultrasonido los saca de forma automática entonces no es necesario que se los aprendan pero que sí sepan que existen y cómo se utiliza hay varios tipos de Doppler esto es importante tenerlo en cuenta porque nos dan información distinta tenemos el Doppler continuo el transductor emite y recibe señales al mismo tiempo adquiriendo todos los flujos y movimientos a lo largo del A sin determinar la posición y profundidad del vaso el Doppler continuo nosotros no lo utilizamos nosotros utilizamos eso se utiliza en cardiología nosotros utilizamos el Doppler pulsado que se envían pulsos y se espera para recibir respuesta del vaso antes de enviar el próximo pulso y permite discriminar de forma espacial permite ubicar dónde está el vaso sanguíneo que estamos evaluando el Doppler pulsado tenemos varios tipos a su vez lo que es el Doppler espectral que es la variación de velocidad de los glóbulos rojos a lo largo del ciclo cardíaco fue lo que vimos antes ese espectro que se forma esa onda que se forma porque estás evaluando todos los glóbulos rojos que van en un vaso sanguíneo a lo largo de un ciclo cardíaco sístole y diá después tenemos el Doppler color que codifica la velocidad media de los glóbulos rojos en colores y la superpone en una imagen en modo M esa es la caja color la zona de muestreo se denomina caja color y el color muestra la dirección del flujo ya vamos a ver a veces es azul y a veces es roja dependiendo si se acerca o se aleja del transductor que es el que está emitiendo las ondas sonoras y después tenemos el Power Angio o el Doppler de amplitud que representa solamente potencia o intensidad si hay muchos glóbulos rojos hay mayor intensidad y es más sensible que el Doppler color porque no discrimina si se está alejando o si se está acercando simplemente discrimina cuántos glóbulos rojos hay entonces es importante tener claro que el Doppler significa que yo emito una frecuencia una longitud de onda a una frecuencia va a rebotar con los glóbulos rojos y ese rebote la diferencia de rebote del glóbulo rojo en movimiento es lo que voy a evaluar de forma espectral o de forma en color o de forma en amplitud ya vamos a ver cómo se ve eso esto es entonces el Doppler espectral es importante que ustedes analicen este Doppler o sea lo que es el espectro de Doppler entonces tenemos el pico máximo se denomina sístole porque es importante que ustedes lo sepan bueno porque van a poner el cáliper en ese lugar para poder hacer las mediciones el punto más bajo es la diástole entonces esto imagínense todos los glóbulos rojos este pasando perdón pasando en un vaso sanguíneo entonces pasa mucha cantidad ok en un punto determinado y después se van alejando de acuerdo entonces tenemos el pico sistólico el pico diastólico lo que es ah pues lo que es la velocidad media ok y los diferentes índices que tenemos el índice de resistencia el índice de pulsatilidad y lo que es la relación sístole-diástole ok estos son los índices que se utilizan después tenemos lo que es el Doppler color el Doppler color aquí vemos la caja color que está dentro de esta caja que es donde se recogen las señales de Doppler y simplemente se ven los colores según los vasos sanguíneos que haya dentro de la caja color ok la dirección del flujo viene determinada por el color rojo o el color azul el color rojo significa que se está acercando fíjense que aquí dicen 8 centímetros por segundo y el azul es que está más lejos del transductor entonces nosotros podemos más o menos inferir la dirección del flujo según el color que nosotros estemos evaluando después tenemos el Doppler de amplitud en este caso ya dijimos que el Doppler de amplitud lo que señala es intensidad entonces mientras más amarillito más cantidad de glóbulos rojos más sangre hay y mientras menos o más rojito o menos amarillo podemos ver que hay menos cantidad de glóbulos rojos entonces aquí tenemos aquí como un pico de glóbulos rojos aquí ok esto es simplemente para evaluar bien la vascularización dentro de la caja color nos permite en lugares donde hay poca vascularización de alguna manera aumentar la sensibilidad de la caja color para establecer si hay o no señal vascular en ese lugar y una vez que la ubicamos pues buscamos la imagen espectral duplex significa que estamos uniendo modo M que ya como vimos en la otra clase es en escala de grises estamos uniendo modo M con doble de color aquí vemos las dos ok entonces vemos la escala de grises aquí y vemos el doble de color más cerca más lejos aquí podemos ver entonces dentro de la caja color podemos ubicar en qué lugar gracias al modo M podemos ubicar en qué lugar está la vascularización si está dentro de la lesión que estamos evaluando si está dentro de un mioma si está en el cuello si está yo que sé en el endometrio etcétera etcétera eso se llama duplex ok el efecto Doppler con el Doppler color con el modo B después tenemos lo que es el triple o sea el nombre correcto de la evaluación que nosotros hacemos es duplex o triplex triplex es modo B más Doppler color más Doppler espectral entonces aquí vemos el modo B la escala de grises aquí la vemos está entrando Diego Carrillo aquí vemos entonces el modo B la escala de grises aquí aquí vemos la escala de Doppler esta es la caja color y vemos aquí que está ubicado el cáliper donde vamos a ubicar una arteria en este caso no se ve muy bien y vemos entonces el Doppler espectral aquí vemos sístole aquí vemos diástole aquí vemos la velocidad media y de este lado vamos calculando eso depende por supuesto de cada equipo ya en el equipo del hospital hemos visto cómo calcular los diferentes índices por ejemplo aquí se ve el índice de pulsatilidad ok después tenemos otros parámetros y controles que debemos evaluar tenemos la frecuencia original ya sabemos cuál es la frecuencia la frecuencia a la cual está trabajando el transdictor después tenemos la ganancia color ¿qué significa la ganancia color? ay los tengo mareados con para arriba y para abajo la ganancia color es igual que la ganancia que se utiliza en el modo B que se aumenta la intensidad o se disminuye la intensidad de los pulsos o las frecuencias que queremos evaluar por ejemplo si tenemos muy poquita señal podemos aumentar la ganancia color para ver si con eso vemos mayor mayor señal señal Doppler vemos mayor señal Doppler después tenemos lo que es la caja color ya vemos lo que es la caja color después está lo que es el PRF que es la velocidad de repetición de pulso eso ya lo vimos en la otra clase es cuántos pulsos por segundo emite el transductor para entonces recibir el reflejo después de esas ondas sonoras después tenemos lo que es la línea de base la línea de base es simplemente esta línea a partir de la cual se hacen las mediciones en forma perpendicular en forma perpendicular a esta línea de base después tenemos el volumen de la muestra que es simplemente donde colocamos el cáliper para tomar la muestra espectral en este caso pues bueno vemos una arteria es la arteria ovárica porque yo uno la logra ubicar con el modo B y evaluamos el espectro hay varios tipos de espectro de flujo vascular que nos permite saber qué tipo de vaso estamos evaluando tenemos el tapón que generalmente se ve en vasos de alta frecuencia en vasos grandes porque todos los glóbulos rojos van al mismo tiempo van como un tapón van todos juntos entonces lo que vemos es como se acercan y se alejan todos juntos no van unos detrás de otros en el caso del flujo laminar que es este que está aquí arriba vemos que los glóbulos rojos van unos más adelante de otros pero siempre hay un flujo siempre están pasando glóbulos rojos y en el caso del mixto vemos que hay se superponen el tapón con el flujo laminar entonces tenemos de los dos tipos de flujo entonces por ejemplo ¿qué vasos pueden tener flujo en tapón? la arteria ilíaca por ejemplo y el resto de las arterias que tienen un calibre menor tienen flujo laminar después está lo que es el color score que es la escala de color nosotros hablamos que está muy poco vascularizado en el caso del color score uno cuando más o menos hay como un cuarto de la vascularización de toda la imagen tipo 2 tipo 3 y tipo 4 dependiendo de la cantidad de color que haya presente en la caja color de lo que estemos evaluando entonces hablamos color score uno dos tres o cuatro dependiendo de la cantidad de vasos que veamos dentro de una imagen que estemos evaluando ok vamos a recordar un poquito lo que es la anatomía vascular para poder evaluar entonces lo que es el Doppler transvaginal ok aquí vemos entonces las arterias más importantes que tenemos que evaluar bueno los vasos lo que pasa es que los que nos van a dar la imagen espectral son las arterias también hay un espectro de las venas pero normalmente como las venas no tienen pulso va a haber el espectro es totalmente plano de acuerdo entonces tenemos la arteria elica interna que tenemos que aprender a ubicarla desde el punto de vista ecográfico con el modo B y después la ubicamos con el Doppler tenemos entonces la arteria uterina que se anastomosa con la arteria ovárica de forma de un lado y del otro ok estas son las más importantes que tenemos que evaluar y después tenemos por dentro las arterias intraováricas y las arterias intrauterinas aquí podemos ver entonces la arteria la ilíaca interna que sale la rama uterina también pudiéramos evaluar las vaginales pero realmente es la uterina la que nos interesa más ella va paralela y va dando ramas hacia el útero y después se une con la arteria ovárica ok estas son las arterias más importantes y dentro del útero tenemos que evaluar aquí tenemos la arteria uterina que da sus ramas y entonces da lugar a las arterias arcuatas después a las arterias radiales y a las arterias espiraladas ya vamos a ver que podemos evaluar cada una de las arterias pero sobre todo en la fase secretora del sí entonces cuáles son las arterias que debemos evaluar la arteria elica interna la arteria ovárica que tiene un IR que varía mucho dependiendo del momento del ciclo porque cuando tiene un cuerpo lúteo pues disminuye hay un IR bajo disminuye por un aumento recordemos que cuando se produce la ovulación hay una neovascularización que inclusive puede simular un tumor dentro del ovario porque se produce una neovangiogénesis rápida después tenemos la arteria uterina las arterias arcuatas radial y espiral dentro del lúteo estas son las arterias más importantes que debemos identificar desde el punto de vista anatómico aquí tenemos entonces cómo se ven los vasos ilíacos internos por supuesto esto es mejor hacerlo en vivo pero como no estamos en vivo pues lo hacemos desde aquí entonces tenemos este es el ovario ya yo les he dicho los que han estado conmigo en eco que los vasos ilíacos internos el ovario está por delante de los vasos ilíacos internos entonces ubicamos aquí el ovario y aquí vemos entonces la arteria que normalmente es de menor calibre aquí el rojo y el azul no tiene nada que ver con sangre venosa y sangre arterial sino ya como lo dijimos si se acerca o se aleja del transductor en este caso la arteria es la de menor calibre y si colocamos allí el espectro vamos a ver quién es la arteria y quién es la vena por supuesto normalmente la arteria ilíaca tiene menor calibre que la vena y bueno se ven distintas porque una se aleja y una se acerca al transductor cuando logramos hacer tomar la muestra a nivel de la arteria aquí está el ovario vamos a ubicarnos de la foto anterior aquí está la arteria y aquí está la vena cuando lo colocamos en la vena vemos que tenemos un flujo espectral tipo tapón ok porque estamos ante una arteria de alto calibre y de alto flujo entonces todos los glóbulos rojos van más o menos al unir aquí tenemos lo que es la arteria utero-ovárica aquí vemos cómo se une aquí la podemos ver cómo es la unión de la uterina con la ovárica este es un doppler de amplitud fíjense que aquí lo que vemos es intensidad no vemos la dirección del flujo vemos que hay más intenso cuando es más amarillo fíjense que cuando hay más número de glóbulos rojos se ve más intenso ok aquí tenemos la arteria ovárica que normalmente se ve llegando al ovario y fíjense que el espectro es laminar aquí vemos la sístole la diástole la línea de base y vemos que todos los glóbulos rojos van pasando uno por uno porque tiene un menor calibre y una menor frecuencia aquí tenemos otra arteria ovárica ok aquí está la ovaria aquí está la arteria llegando y podemos ver esto es un triplex porque tenemos modo B tenemos doppler color y tenemos doppler espectral y aquí podemos ver entonces que es un flujo tipo laminar aquí ya tenemos una arteria intraovárica fíjense como va disminuyendo el pico sistólico en la medida que las arterias van disminuyendo de tamaño disminuye el pico sistólico pero lo importante es que los índices resistencia se mantengan que se mantengan por encima de 0.5 eso ya lo vamos a ver después ahorita lo que me interesa es que se familiaricen un poquito con lo que son los espectros entonces como esta arteria es intraovárica y el calibre es mucho más pequeño vamos a tener un pico sistólico mucho menos aquí tenemos la arteria uterina este es un doppler de amplitud fíjense aquí se ve la arteria como se va ramificando hacia el útero esto es un corte longitudinal pero hacia los lados del útero ok aquí tenemos este es un doppler color lo vemos la arteria uterina también y vemos como los vasos se acercan y se alejan ok esto es este es el endometrio fíjense que la arteria uterina se ve en todo el borde externo del útero ok aquí tenemos la arteria uterina izquierda fíjense que esta arteria uterina aquí se ve un flujo mixto fíjense que se ve flujo tapón y se ve flujo laminar también ¿por qué? porque son de alto calibre pero no tan alto calibre como la arteria ilíaca interna en este caso podemos ver como es un pico sistólico alto aquí cuando tomamos la muestra entonces podemos ver como hay el pico sistólico y el pico diastólico y al tener los dos picos pues hacemos los demás cálculos en este caso se hizo el cálculo el pico sistólico donde está y esta es la media fíjense que aquí hay un otro pico que se produce en la sístole y la diástole puede haber este pequeño pico que se produce porque se devuelve la sangre entre la sístole y la diástole entonces puede generar este hundimiento aquí que genera este pico pero el pico diastólico real es el que queda justo antes del siguiente pico sistólico esto de aquí aquí es un ciclo cardíaco aquí podemos ver en el Doppler de amplitud cómo están distribuidas las arterias uterinas e intrauterinas aquí podemos ver la arteria uterina estas que están más aquí son las arcuatas y aquí ya tenemos las arterias radiales penetrando hacia el endometrio aquí podemos ver una arteria arcuata fíjense que es distinto el espectro que la arteria uterina aquí podemos ver otra arteria arcuata en la medida que se acerca la arteria uterina por supuesto el pico sistólico puede ser mayor aquí tenemos otra arcuata fíjense que normalmente están ubicadas penetrando como en el tercio externo del miometrio ¿de acuerdo? fíjense qué bonito se ve este espectro aquí tenemos las arterias radiales y espirales las que están más cerca ya penetrando el endometrio son las arterias espirales y las radiales son las que están un poquito más alejadas aquí podemos ver cómo son los espectros el análisis espectral de las arterias radiales que bueno que ya son con un pico diastólico más pequeño todo esto que les estoy mostrando estas son las espirales fíjense que están mucho más cerca del endometrio todo lo que les estoy mostrando es econormal es el estudio anatómico ecográfico Doppler normal aquí tenemos una arteria espiral esto es el endometrio fíjense cómo se ve el grosor endometrial por supuesto esto es una lupa que hace un zoom de la región para poder evaluar mejor la arteria espiral aquí tenemos otra noten entonces que el espectro se va poniendo más chiquitico pero si hacemos el análisis del índice de resistencia siempre el índice de resistencia es normal es por encima de 0,5 aquí tenemos otra arteria espiral y entonces ahorita me gustaría que abriéramos los micrófonos para evaluar algunos casitos esto es puro normal no voy a hablar de doble patológico todavía entonces me gustaría bueno que hablaron ustedes que me dijeran este doble que me dijeran las características de esta foto a ver quien quiera hablar primero Mario la imagen bueno estamos viendo como usted comentó unas ondas que están pícudas que lo que se traduce es que están frente a vasos de alto flujo sanguíneo ajá como se llama las sístoles en forma de tapón en forma de tapón ok entonces probablemente sea un vaso de alto calibre ¿verdad? pero caracterízame esa imagen eso es un es un modo B es un duplex es un triplex ¿qué es eso? es dopler de amplitud dopler color creo que es modo B no modo B sí es pero necesito saber qué otra cosa tiene parece parece amplitud a ver ajá a ver yo creo que es triple color doctora ajá es triplex ¿por qué? porque tiene color tiene espectro y tiene modo B ¿verdad? ajá cuando tiene color y modo B solamente se llama duplex y cuando tiene espectro además se llama triplex entonces eso es un triplex ¿y es de amplitud o es color? me impresiona amplitud amplitud me impresiona que es de amplitud es de amplitud ¿por qué? porque es un solo cuando primero no solo para el color porque esto tú lo puedes cambiar de color ponerlo morado ponerlo verde ponerlo de cualquier color la diferencia fíjense cómo se ve el fíjense cómo se ve cuando es de color lo que se acerca y lo que se aleja vemos dos colores ¿ok? dos colores bien distintos rojo y azul puede ser morado y amarillo no importa pero son dos colores aquí vemos un solo color en degradé cuando es así es un Doppler de amplitud entonces la información que nos da es totalmente distinta aquí no sabemos si este vaso se acerca o se aleja eso no es muy importante en ginecología eso es súper importante en cardiología y en Doppler vascular cuando estás evaluando este arterias y venas para eso para nosotros no es importante pero ustedes tienen que saber reconocer ¿ok? ok ahora Maoli a ver cuéntame ¿qué hay aquí? caracterízame ¿qué es lo que estamos viendo? es un no me acuerdo cómo es que se llama es que pasan todos los los laminar 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 ah sí creo que es laminar es un flujo laminar o sea que debe ser ¿qué tipo de vaso? ¿qué tipo de arteria? de pequeño calibre de pequeño calibre muy bien ay ya va que se me ya va que ya va que ajá no me acuerdo Gracias.